Ay, también tengo que cerrar la puerta, ¿no? Ey, José, te habla tu retaguardia Mira, tenemos que hablar He pasado la vida soportando todo tipo de maltrato Pero esto se acabó Ya te has pasado de la raya Yo también tengo sentimientos, soy de carne y hueso A ver, ¿qué papel me trajiste? No sé, cualquiera ¿Ves? No me tomas en cuenta Desde hoy solo quiero Pétalo Pétalo Es el que me cuida Ok, bueno Pétalo Pétalo, el guardián de tu retaguardia Ay, también tengo que cerrar la puerta, ¿no? Ey, José, te habla tu retaguardia Mira, tenemos que hablar He pasado la vida soportando todo tipo de maltrato Pero esto se acabó Ya te has pasado de la raya Yo también tengo sentimientos, soy de carne y hueso A ver, ¿qué papel me trajiste? No sé, cualquiera ¿Ves? No me tomas en cuenta Desde hoy solo quiero Pétalo Pétalo Es el que me cuida Ok, bueno Pétalo Pétalo El guardián de tu retaguardia